Música 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 Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video chicos, esta vez que la voy a ir chicos, la primera vez que lo jugué el video, creo que fue en el momento que lo mire porque no tengo ni idea voy a pegar un momentito que lo estoy mirando desde aquí desde aquí a ver dónde está el mi auto canal aquí, un momentito cheque que lo estoy mirando a ver dónde están los videos mientras lo busco chicos de mientras lo busco, voy a buscarlo de mientras vamos a hablar de esta partida a ver que genial, que genial que genial pues, creo que hace, no sé, hace 24 días creo que pez Uy que me... chicos, tengo un mazo chino chicos que me ha cortado el top 1 de España España no se ahora, el que PC me cuesta el que esta subiendo de movil todo eso ah no, no me da suficiente eso, eso es la pena eso es la pena, si no estaba a prueba un momento, creo que ese no forma que con este mazo chicos funciona si o si no, no, no ala, bien, bien, bien no, vamos chicos esta, 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 esta chica, el PC no llega a la torre cuantas cosas leñador y eso chaval a ver si me hace fin ay no, igual, da igual, da igual no pasa, no pasa nada es que, es que si estaba viendo esos chicos es normal que no me hago cuenta es que chicos, es difícil jugar al mismo tiempo que estos chicos es un poco difícil que nos han enseñado que nos han enseñado cuantas copas ha llegado la temporada chicos esta es la mejor temporada las 5000, esta va a probar una cuantas copas las 4934 copas bueno, entonces chicos que lo mire esto que es la royal que es la royal cuando estoy grabando cuando estoy grabando no tengo ni idea ok, ahora os puedo enseñar las repeticiones y todo eso que ha ganado partidas con esta esfera de cámaras y me he cambiado hasta el mazo chicos para este video hasta aquí que bien, lo bueno, lo bueno que le esta eso lo bueno que voy a echar que la descarga uuh, mierdi si no ha ido a mini peca a la torre y esperamos tirarla si esa no me había dejado la bomba claro a ver que me va a echar que yo estoy atento voy a echar el robot voy a dejar que me va a echar no torre fenal no me molesta torre fenales porque ahora se lo gasta ahora eso se va y echar el gigante mira la abuja llega chaval no sabía que la abuja llegaba desde ahí pero me la mataron tío eso fue la pena y no voy a echar nada más voy a dejar con eso solo creo que con eso tiramos la torre si no hace nada o se rinde se ha rendido chaval vamos a pushearle vamos a pushear se ha rendido chaval chicos se ha rendido y ahora conté otro chino conté un chino en la salita momento momento chicos que voy a hacer mini corte ah vale mira chicos me ha alcanzado a las 4600 copas mira chicos que voy a enseñar los registros de actividades esto es que hemos perdido solo ahora me he ganado ganado aquí ya me esta fallando el mazo no se porque me esta tocando gente chetada y todo eso y el mazo va a estar el link la adquisición también para añadirme conmigo chicos que bueno yo también lo dejan eso eso no lo hacen yo soy buena persona y yo lo hago y esta es ahí mira esa es torre ahora tengo que defender el eso ahora me ha echado el fuego uff no me ha matado la muerte es que era esa ala 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 que ha liado que ha liado pero eso me ha liado que esto no me a esto no lo sabía que me voy a liar ya tiene que ver la fogga menos para que eso y aumente mientras la torre nosotros vamos a ir por las 3 coronas si o si si o si o nos vamos de allí y a ver que hace otro sobre eso me echa que hay que ver mira lo malo que me echa esos besos es eso chaval mira lo malo que me echa esa beso es eso chaval y este cuando te grabando los y por que me toca gente chetada ¿es el calma o que? Porque ahí me corté un euro más en mi cartera Ah, qué pena Creo que el tema eso funciona Pero si cuando te llegas a mi no sé por qué no me funciona No sé si se calma No tengo ni idea O me cortas jugar en el PC No sé Voy a echar esto aquí Esto, esto me echa una Valkyria Ahora he hecho desde esa de ahí Creo que Ahora estoy calcita Vamos, estoy calcita No me falle, no me falle Bien, bien, en tanque, en tanque En tanque me sirvió un poco Porque ahora he hecho aquí Esta La búsqueda ahora lo elimina Lo malo iba a echar Groh Pero no tengo Easy Vamos a echar aquí Y la mosquetera Y la mosquetera Voy a la mago Mindy no quiero echar los murciagos Porque también mago Lo malo iba a echar los murciagos Ahora que vas a hacer pincel Pero creo que te vayas por ahí No me dejó que se vaya para allá el caballero Eh, creo que dejamos eso Creo que, creo que Creo que La torreta Se puede contra la Valkyria Si me echó la onda No puedo Mira, la bola fue rica Vamos Se lo comió Voy a echar Y voy a echar Esto poco a poquito Vamos a ir por aquí Vamos a hacer la liada A este Lo bueno que eliminó Hasta el P.E.K.K.A No, 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 no No, tío No, no, no Es que no sé Si me toca que te hecha un objeto Te hecha un objeto grabando Eso no sé por qué Me va a hacer me tres Uy, casi Yo creo que esto no sé Si se calma No tengo ni idea Vamos a echar la última chicos Y cortamos para aquí el vídeo Me toca un nivel 10 Lo que no me gusta Que tenga choza Esto ahora por aquí A ver que me va a hacer A ver que me va a echar Me coge la Mira, solo bueno Que eliminamos ya Las chozas esas Paquete de siete De dos chozas De la Me ha echado si fuera Muchos bárbaros No, no Y nada Es que tenía Ariete y todo Tengo ahí Tiene el mago Ese No sé si he echado La muerte que era Y ahora he hecho el gigante O puedo hacer una cosa rápidamente Puedo echar esto aquí He hecho por aquí esto Esto es buena O el fuego Si o si Porque mira También está eso ¿Vale? Mira Ahí estamos Eso Perfecto Mira Tocamos ya La torre Que no No lo sabía Que iba a hacer eso Si tenemos Ahora todo bien Mejor Está aquí Es que pasó Ahora Es que no sé Que pasó Vamos Perfecto 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 Aquí la liada Aquí la liada Se le ha molido Un poco Lo que tenga La choza Voy a ir Voy a jugar Fuego Si no Vale Creo En teoría En teoría Tener que dar Dos Vamos Vamos Es que si se la hemos liado Chicos Vamos a darle A la última Chicos Ahora si Voy a hacer Esto aquí Esto aquí Perfecto Perfecto Es para que Ahora Ahora he hecho Mini P.E.K.K.A. Ahora no iba a echar Esa hora Esto La descarga Sé que Sé que Te da tu nivel 10 Lo malo Que me he hecho A la hora La Valkyria Y como La puedo Parar Ah Me tiró La torre Da igual No pasa No pasa Nada Esto se hace Poco a poco Chicos Cuidado Que Tengo que Ir a las 3 Ojo 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 Eso Lo bueno Es que Me tiraría La torre Este no sé Como Que Por la 3 O por la 2 Porque Este Que Ya Este seguro No 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 Que Me han Liado Bueno Chicos Vamos a echarnos Aquí a la última Antes que me Antes que me Arrepientas De hacer este video Probando un mazo chino Antes que me arrepienta A ver si podemos ganar Me ganó el fuego Vamos Comieron algunos El V-Rox Ahora lo malo Es que me toque Este torre Yo no Vale Voy a echar Ahora Uy Kasi No 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 Antes me Entraí La torre Es Pena Que Me Entraí La torre Yo si Tira El fuego O no Bueno Fue rica Vamos Lo malo Es que no me duro Para que haga doble Viejela No 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 ¿Qué mazo tiene este chaval? Olé, creo que se la voy a liar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Llega! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Eso es torre! ¡Eso es torre! ¡Otro gigante para cubrirnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Todo lo que podamos! ¡Ahora tenemos cosas para que nos lo hagamos! ¡Y ya está chicos! Bueno chicos, por aquí ya dejo... El vídeo... Espero que les haya gustado... ¡Deja vuestro like! Si no hacéis suscritos... ¡Suscribiros! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!